Colores A quien le mientes si en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidos por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven, mate a estas ganas, vamos a llegar a mi cama Aunque todo lo he ignorado por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decidos por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Trata de mí, sé que me la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti, te decidos por mi Y hoy la vida por ti, te decidos por mi Aquí Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Taiko Chica dime Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Lo que yo hago por ti Compá Kings Doing Lo que yo hago por ti Int algunos Lo que yo hago Lo que yo hago por ti Gracias.